Allá por comienzos de 1800 ya podían escucharse payadas en las campañas de la independencia. Pero fue en 1884 cuando se realizó el primer combate de payadores del que se tenga registro. Juan de Nava versus Gavino Ezeiza. Cuentan que en el barrio de San Telmo, Gavino Ezeiza, que era discípulo del gran Pancho Luna, a veces endulzaba y otras picanteaba las pulperías con su poesía improvisada. Del otro lado del río de la Plata, el pionero de la payada uruguaya, Juan de Nava, se enteró de las destrezas de Gavino y lo retó a una competencia. El argentino aceptó y se definió un punto medio, la ciudad de Paysandú. Este momento fundacional marcó como una yerra la cultura argentina. Allí estaban las guitarras acompañando las rimas sobre amores, tristezas, broncas y experiencias bravas. Y también hubo una forma que se hizo eterna. Un tema que se presenta en los primeros cuatro versos, se desarrolla en los seis siguientes y en el décimo concluye. Gavino resultó el ganador, luego de ser ovacionado al improvisar la canción Heroico Paysandú, que sumaba ritmos de milonga. Hoy el legado de Gavino Ezeiza y Juan de Nava continúa creciendo entre las nuevas generaciones, con nuevos espacios y nuevos horizontes.